¡Suscríbete al canal! Para los que no sepan que es un mape, es esto. Bueno, y pueden ver mi canal aquí abajo también, el nuevo que hice. ¡Todo enojado! Bueno, como saben, Realm of Gods es el evento más difícil por el momento de Super Bowl Road. Porque no hay muchas unidades, vas contra muchos vatos, te hacen mucho superataque. Los estrellas son larguísimos, cuates con mucha vida. Entonces, pues lo intentaremos, esperemos que funcione. A ver cómo nos va. A ver, yo en este caso hago el showcase de mi Builds LR con el Builds Tech. Pero el mío no tiene todavía... Extremity Awakened. Extremity Awakened. Entonces, eso es algo que tenemos que... Yo, esta es la primera vez que tomo a este equipo. Ok. La vez pasada ya lo había pasado. Y si no mal recuerdo, lo pasé así, safe. 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 Ok. Entonces, aquí primera rotación bastante bien. Ay, pues vamos a darle a la madre a este, brother. Fina de yo. Ay, esta sí está medio complicada. Creo que sale superataque. Yo usaré un Gran Dragon. Ok. Yo Wish, ya lo usé desde el inicio. Vámonos por el físico. Vamos a ver qué tal. Jiren, pues... Ay, ay, ay. Si pegan fuerte, eh, chavos. Sí. Cuidado. Sí, este stage es de los más pesados muchachos, entonces... Pero ya casi le duele en la madre a... ¿Cómo se llama? ¿Napu? Creo que es Napu. Sí, ¿no? ¿Napu? Que él sale en Dragon Ball. Sí, según yo sí se llama Napu. A ver si de mera chiripa. Sí, sí, sí. Sí se puede. Yo espero aquí Jiren. Se lo termine de... Bien. Y... Yo también Jiren. De hecho, creo que se va a fregar también a Napu. Ay, 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 ay. Este está peligroso. Y miren que traigo el Gran Dragón, he hecho a vos. Yo también, y Wish. O sea... Aquí... Voy a tener que... Tener mucho cuidado, porque... Híjole. Ay, 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 Zordon. Tenemos muchos problemas. Vamos con Videl. Vamos a ver si la matamos este turno y nos evitamos. Voy a tener que mantener... Y Napu. Videl es la que tiene menos vida, ¿no? De los dos, sí. De Mr. Satan y ella, sí. Híjole, esto es muy malo. A mí la rotación tampoco me ayudó... Nada. Entonces, uff. Veamos qué tal nos va. Veamos, veamos. Chale. Ok. Tengo ventaja. No puede ser ningún superataque. Eso es muy malo. Sí, también unas sorbes... Me tocaron horribles. No, no, no. Este... Pues vamos a ver qué pasa, porque... O sea, a ver si alguno de ellos se vende una adicional. No. No, los míos tampoco me hicieron. Bueno, pero se transformó... Bueno. Mi primer migante. Esquivó, esquivó. Ahí está, está feo, muchachos. Bueno, a ver. Ay, yo todavía no llevo el 70% de vida, lo cual me hubiera servido bastante. Justo para, como dices, el migante. Voy a dejar que Gogeta esquive. Yo le voy a confiar a migante. Voy contra el rey. ¿Cómo se llama el rey? ¿El rey? Sí, no me acuerdo. Ay, ay, ay. No sé, está feo, está feo. El evento es feo, la verdad. Y aparte, si empiezas con esta rotación, es peor, ¿no? Sí, no, o sea, no. No nos están ayudando mucho, que digamos. Sí, no. Pero, aún así, lo seguimos intentando, chavos. Todo por ustedes. Por ustedes lo hacemos. Ay, perra, no me dices. Qué putazo de metido. También ahí. No seas mamón. O sea, posiblemente muera en este turno. Ok. Que conste que yo no quería ser Rumble Gods. Bye. Sí, claro. No mames. Este... Perdiste, ¿no? ¿Tú vas bien? Yo, no. ¿No? No, particularmente no. Bueno, me voy a volver a meter, a ver qué pasa. Pues yo voy a tener que usar un tercer item. Sí o sí. Y aquí... Vamos a ver si logro algo. No, pues es que tengo que fregarme a los Aquiles lo más rápido que pueda. Si no, pues esto va a valer pura madre, muchachos. Oye, Jiren no... Ay, me metí con el... Bueno, vamos a intentarlo. Este es un equipo diferente. Este es el equipo con el que lo pasé la primera vez. Ok. Chale. ¿Y por qué Jiren no estonea, güey? ¿Verdad? O sea, el güey debería estonear. Ese es el punto también. Por eso llevamos a Jiren, muchachos. Porque estonea. Ajá. El punto de Jiren es que siempre estonea y haga críticos y entonces se madrea a todos. Pero le vale madres. Nos ha fallado mucho. Le vale madres. Y así no se puede, chavos. Así nomás no se puede. Por favor, avéntate un crítico, bellito. No. Pero bueno, también... Y claro, el super ataque contra el que tiene desventaja. Claro. Bueno. Y ahora sí, yo ya entro con mi rotación. Principal. Bueno, por lo menos Goku está... ¡No, Namu! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Namu? Sí, ve, ve. No mames, 172 mil, güey. Cero cool. Cero cool. Lo bueno es que Bills tiene ventaja. Pero no va a sacar super ataque porque claro... Esto no está chido, oye. Claro, claro, güey. Si Jiren decide ventarse una adicional, podría ser que el mate. O no, no, ya. Ya chingé a su madre. Porque claro que le tenía que dar... ¿Crees que me va a morir? No, no me va a morir. Me quedé a nada de morirme. Yo también, mira. Me quedan 1969 de HP. ¿En cuánto me quedé? ¿Qué turbo me voy a quedar ahí? Ultra Instinto. Vaya, vaya. Me voy a tener que curar porque no mames. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está... De verdad, chavos, esto está muy peligroso. O sea, lo tengo que hacer así. O sea, sí o sí. Y este Goku no siquiera me acuerdo para qué lo había metido la primera vez. Pero bueno. Nos dejamos que Goku le pegue esto. A ver si hace dodge. Me quedé en 19 mil. Bueno, espero... Ok. Sí, Zamas es muy buen tanque, chavos. No manches. Mantener a Zamas con el Zamas LR. Ok, bien. Que ahora mi equipo es diferente, por cierto. Para quien no se había dado cuenta. Mira una adicional, bien ahí. Bien, te cura. Cada vez que hace super, te cura. Sí, sí, sí. Y que había ahora sí, Jiren, entonces avientes el crítico, ¿no, cabrón? Y yo estonea a uno. Y bueno, Zamasu se ha abierto una adición a la parte, entonces... Ok, ya maté a Namu. Me curé. Y Bills entra con transformación. Venga. Y tengo ventaja. Entonces, bien, 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 bien. ¡Wow! Esto está tan mal. Esto está horrible, muchachos. Esto está tan, tan, tan mal. Y Jiren, ¿otra vez? No estonea. Ah, mira, pero Bills estonea en super. Claro. Awesome. Pero pues yo iba a pasar el primer evento. No me morí, por suerte. Tengo poca vida, entonces voy a entrar con transformación de Migate. Doble transformación, de hecho. Ya está muy bien. Puta, si estonea Jiren. Ya la hiciste. Vámonos. Ya la hiciste. No puedo pregar a uno, sí. Sí, sí, sí. O sea, ojalá. Venga. Claro que tenía que no vendarse una adicional y no matarla, ¿verdad? Bueno, Jiren ya la matará. Jiren, por favor. Espero. Es Rainbow, no se viente críticos. No hace nada. ¿Qué pedo? No, el mío no dijo, ¿sabes qué? Mi pinche Jiren y Rainbow, ¿qué? Tu estón, güey, me lo paso por los huevos. ¿Esa raza tendrá huevos? ¿La raza de Jiren? Pregunta extraña, pero no sé. No sé, digo, igual, ¿no? Igual dice igual. ¿Sabes qué? Me voy a tener que fregar más Roshi. Voy a tener que hacer esto. ¿Por qué? Necesito estas. Sí, a esto no me importa mucho. Sí, Roshi es mi único problema aquí. ¿Va a comprarle todo? No, o no le puedo confiar a los Dodge, güey. Ok, una. Dodge, dos, bien. No, sí, está, está, está. Está, 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 me dolió, me dolió. Eso, Dodge, bien. Bien, bien, bien. Jiren va a recibir un buen madrazo. No puede ser que Samas haga más críticos que Jiren. Ya sé, o sea, está cabrón, ¿verdad? Mira y esquiva. O sea, Samas me ha resultado hacer una gran, gran, gran carta. Ah, es cartazo. Yo la tengo Rainbow, por suerte. Y tres, tres caminos abiertos. Bastante, bastante decente. Pero, what the fuck, man. Ok, crítico. Y Jiren, ¿qué crees? No, es Tonya. Dodge. O no, no puede. O si quieres no hagas Dodge, güey. O sea, te puedo hablar. 250 mil, güey. Dodge. Puta, mínimo. No mames, casi me muero otra vez. ¿Así vamos? ¿Así vamos? Así vamos. Chale. Ok, Princess Snake. Va a tener que usar. Yo también usé una, ya. Chavos, este stage es muy complicado. Muy. Y no se, no se, no se frustren, si no lo pueden pasar. Echenle ganas, ya. Va a tener que hacer así. Voy a subir defensa. Y me voy a intentar curar. Sí, contra Roshi. Bien, por lo menos ya maté a Mr. Satan. Uf. Me faltan las agilities. Bien, 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 bien. Que por supuesto esto va a tener que hacer de esta manera. Por fin voy a hacer un. Ultra Super Ataque con. Con Zamasu. Con Zamasu. No mames. Claro. Claro. Bueno, no me hizo tanto. Bien, 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 bien. Zamasu, júranos. Bien. Jiren, por favor. Muchachos. Estonea el siguiente turno. Escríbanos que Super Barbaros ya pasaron. Carajo, no estonea. Ok. ¿Sabes quién me queda? ¿Quién? Devilman. ¿Sí? Mi favorito. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿No estonea? No. Carrado. No, no, no. Dijo. A mí, a mí, a mí. Me la pelas. Me vale más. A mí me vale más lo que tú quieras. Yo no voy a estonear. Muchas gracias. Yo, de hecho. No sé si acabo de cometer un error, ¿no? Porque no metí items. Yo tampoco metí items. Pero me queda uno. Y yo espero que los tres superataques lo maten antes de que... No. No, no creo que pase. No. Si él se vende a un crítico, tal vez. ¿O no? Dijis, mátalo, por favor. Si Diego más se vende a un superataque, voy a tomar mucho miedo. No lo mataste, tonta, cabrón. No, o sea, ya perdí. ¡Ay, no seas mamán! Ya perdí. ¡Pelde! Bueno. Lo volveré a intentar. Ajá. Una segunda vez. ¿Solamente porque yo sigo aquí? Sí. Sí. Este... ¡Ay, qué manada! Pues sí, me voy a ir así, sí. Como mi equipo anterior, igualito. Me voy a ir como tú dijiste. A ver. Voy a ver si Zambas aguanta. Así me estoy arriesgando a ver si Zambas aguanta. Ah, mira, Zambas lo mató. Man, ¿cuántos madras? No manches. Está... Ahora está bien porque entro con un migate que se va a transformar. Y... ¡Ay! Y con el Dokkan. Y si Jiren decide estonear, pues estaría padre, ¿no? Ajá. Estaría padre. Estaría... Vamos a ver. Ya. Se transforma Goku en Ultra Instinto. Acá bien chingón. ¡Ah! Y Jiren no estonea. ¡Qué pinches raro! Es horrible. Es horrible. Todo el equipo por el momento depende de ese vato. Sí. ¿Adivinen qué hace? Nada. Pinto. Puro pito. Así. Eso es lo que hace. Pito. Pito. Aquí pues me voy a cobrar. ¡Utta madre! ¿Es en serio? Ajá. Ajá. Eso. Ya no tengo Octavios. Amigos, ya no tengo Octavios. Ya no tengo Octavios. Ya no tengo Octavios. Sí, sí, sí. Así de bien va todo. ¡Ay! Dios es. Bien. Ok. Las partes con ventaja. Está bien. No me hizo nada. De verdad. Espero. Bellito. Mate a dos. Eso. Al fin estoneó y ir en coño. Ok. En este caso. Vámonos. Vamos a matar a Devilman. A la chingada. Vamos a ver qué pasa aquí. A la chingada. Devilman te vas. Te vas. Eva Midokan. Con Bellito LR. Y esperemos. Pues baja a dos. ¿No? O por lo menos baja a la mitad. ¿Y no? ¿No? No. Dijo que es todo bien, ¿no? Que se aguanta, dice. Ah, bueno. Dícese. Que dice. No, dice. A ver cómo nos va con Goku. A ver qué tanto baja. ¿Súper bien? A Mutaito. Bien. Mutaito es el maestro de... El maestro Zuru y el maestro Roshi. Zuru no es una marca, muchachos. Es Garza, de hecho. Es una Garza. Significa Garza en japonés. Ok. Y también si es una marca, no mames. No seas. 250. No seas mamón. Ay, 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 ay. Esto está muy mal. ¿Muy mal? Muy. Muy mal. Ok. Yo no voy a arriesgar y no voy a usar item. Ay, Dios mío. Esto está tan mal que no sé qué voy a hacer. Eso sí, entonces está mal. Y no, no está mal. De tan mal guaja que yo. No mames. Ok. Pues ahí vamos, ahí vamos. Saliendo. ¿Saliendo? Saliendo, muchachos. Saliendo. Está horrible este video. Perdón si no hablamos mucho en esta ocasión. Pero es que de verdad está muy complicado. Sí, tenemos que concentrarnos. Y no tenemos todas las cartas en Rainbow. Y no tenemos todo en Rainbow. O sea, no. O sea, yo la mayoría si lo tengo a Rainbow, que es lo peor. Eh, yo tengo varias, pero. Pero, ay, ay, ay. No es toño. Como siempre. No mames, Roshi. Jiren. Pues igual. Igual, pues sí, o sea. Si no hay teme eso, venga. Yo puedo si no hay teme. Ouch. Ups. Ups. Uf. Para ya la siguiente rotación ya me queda todo como quería. Como debí yo de haber empezado todo. A menos que mi Goku se lo cojan, güey. Puede ser. A la verga. Yo de verdad necesito que Jiren eche paro y estonee porque, porque de verdad está, está tan muy mal. Sí. De verdad está horrible. Si Jiren no estonea, pues ¿pa' qué lo llevo? ¿No? ¿Pa' qué? Mejor me traigo a Vegeta Super Saiyan 3. Bueno, no, porque no entro en Realm of Gods, pero. ¡Tamadre! Bien. Bien, 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 bien. Lo bueno es que Goku está esquive y esquive. Ah, su. Puta madre. Bueno. Perdón por la palabra, pero. Ok. Gracias Jiren por hacer nada de nuevo. Gracias. Adiós. Eres, eres a todísima madre. Algo bonito que me está tocando a mí. No he estado usando tanto item. Eso está muy bien. Está al inicio y eso está bien, pero horrible también. Ok, ok, ok. Maldito Jiren. O sea, de verdad lo llevo para, para una cosa. Sí. Estonea. Yes. Todo lo que tiene que hacer. ¿Y qué? No lo hace. Y no hizo Dodge, pero tengo el TG-Tipo. Zamasu. Bien. Maldito Roshi, de verdad tiene un chino de vida. Bien. Eso. Vamos bien, vamos bien. Yo sí. Esta promete. ¿Qué? Esta sí promete. Está yendo mejor que con la pasada, impactantemente. A mí también. Al parecer, nuestras modificaciones son tontas. No las volvemos a hacer. Nope. Bueno, por lo menos Jiren se aventó una vision. Ok. ¡Aaah! Exacto. ¡Aaah! Como Bardock de Faitas. ¡Aaah! ¿Me voy a aliesgal? Yo sí me estoy arriesgando así. O sea, de... Si no, no, no hay manera. ¿Me voy a aliesgal? No sé. ¿A qué hacer? Bien. Eso. A que esquive todo. ¡Nígate no, Goku! ¡Buy! Bien. Bien. No. ¡Manefam una madre! No seas así, oyes. Sí, es horrible que no tengas defensa cuando está en ese stage. Sí. Bueno, yo voy a pasar el segundo. Ok. Bien. Y apártelo a su madre. Maldito Maito Tzuru. Bien. Le aventó un crítico. Creo que lo mató. No soy muy seguro porque no lo cansé de ver. Sí, sí, sí. Se acabó. No se acabó la pinche línea de vida. A ver, Jom. Cero. ¡Ay, sí! A huevo. Le pasa el tercer stage. Bien. Que de igual manera... ¡Ay, puta! No voy a entrar con los migates. ¡Chinga! No, por la vida. Que me conviene ahorita que... Me hubiera convenido muy cabrón que entraran los migates ahorita. Y se transformen. Sí, pues sí. Y aparte ya solamente me queda una pin... ¡No! ¡Ay! Esto está muy mal. ¡Carajo! Voy a chingarme a Chavos primero, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Por mi emperre. A ver. Ok. Es que tienen mucha vida. O sea... Genuinamente tienen tanta pinche vida que... Voy a hacer esto para que entre... Por lo menos uno de los migates a transformarse. Ok. Voy a meter a Whis. Y se stone, Jiren. Bien. ¡Ay, Dios mío! Era pinche solo. Ok, ok. No, sí. Chavos. Lo más que pueda encontrar. Chavos, chavos. De verdad. Mándenos su buena libra. Sí, por favor. No, no quieres esquivar, no esquives a lo que quieras. Y Rosen. Hasta el par de que esquivaras. A Shen. Porque voy por el Dokkan. Ataque en dos turnos. Bien. Esto sí promete para mí. ¡Ah! Es que más te le metí al Whis, güey. Entonces traigo menos 40. Ahí está. Por lo menos ya voy a tener a uno. Acá en... ¿Y si haces el stone, Jiren? Uf. Estaría padre, oye. ¿Y sí? Bien. Vaya. Bueno, por lo menos en el último stage se aventó el stone. Gracias, Jiren. Gracias por hacer tu trabajo una sola vez. Gracias. Por primeras pinches veces haces lo que se te pinche. No, no mames, oye. Ok, vamos a ver. Esto está muy claro para mí. Ok, yo. Pues a Punicarus. Un gran dragón, perdón. Gracias, gracias. Muchas gracias, perdónenme. Mi impureza de lengua. Y si Jiren se avienta un stone, puede ser Dokkan Attack. Crítico a todos. Estaría el pedo. Vamos a ver si Goku decide aventarse un muy buen crítico. Vamos a ver si Bellito decide aventarse un crítico. ¿O no? O, 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 o. O Jiren, como está stoneado, pues ya se va a aventarse un crítico con este güey. ¿No? Sí, sí. Ventajas. Bien. De cuando sí hace su chamba. Bien, y entre el segundo, claro, entre el segundo Goku Ultra Instinto. Perfecto. Y ahora sí me voy a tener que curar, porque si no. Me muere. Me muero. Dentro de esta lamparita. Me muero, exacto, me muero dentro de esta lamparita. Y Jiren no hizo stone. Un Taito se va a morir, sí o sí. Yiren. Puta. Por si sobrevive. Igual, sí, o sea, órale. Juega. Ok. Venga, no cada ataque. También por eso, muchachos, por eso, muchachos, este, empezó a atacar a todos, a la mayoría, este, para distribuir el daño y que posiblemente maten a múltiples en el Dokkan Ataca. Entonces, también por eso lo dicen, ¿no? No piensa que empezó a hacer cosas al idiota, mata a uno. No, no, o sea, era también para aprovechar daño. Fuck, esto va a doler. Sí, dolió un chingo. Y aparte ya no tengo ítems de curación, la cual está eliminado. Me queda solamente un ítem. Bien, bien, bien. Que es Wiss. Bien, chinga, mate a dos. Y ya no está pronto. Y ya no está Chaus ahí. Ay, es momento. Yo estoy muy feliz, Wiss. Esto va muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien, Wiss. Me da mucho gusto. A ver. Yo voy a tener que usar a Wiss aquí, porque, si no. Voy a curar. Aquí. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. Bien. Esto, esto, sí, sí está por detrás. Eso. Bien. Bien, tanqueo a mi Zamasu y se va a curar un level. Bien. Rose debería matarnos, pero no me confío. Uf, uf. Yo voy a dejar a Yamcha al final, porque tengo ventajas de tipo. Ok. Entonces, ahorita le estoy dando un poquito de la madre a este Tenshinhan, porque... ¡Puta mierda! ¡Esquiva! No mames, wey. Para eso está... Para eso te transformas. Para esquivar, wey. Para esquivar. Yo ya voy al último stage. Con bastante ítems. Bastante bien, todo. No mames. O sea, le van a pegar a este wey, va a valir madre. Y Jiren... ¡No! No, hizo stun. ¡No! Va a tener que usar un miss. Ni modo. ¡Ay! Aguantó. ¿No quisiste stanear ahora a Jiren? No, ¿verdad? ¡Ay, hijo de tu chingada madre! Yo me voy... Contra este vato, sí. ¿Tiene que hacer esto? Porque si no... Jiren tiene mejor defensa que el otro vato, entonces... ¡Ay, pinche Jiren! Es horrible. Es horrible. Cuando quieres, necesitas que stanea. No lo hacen. No lo hace y le vale más. Bien, para un crítico. Te lo acepto Jiren y va a taquear con ventaja. Eso es lo que quería. Oh, some... Jajaja. ¿Ok? Ok. Ok, ok, ok. No hay ninguno de tipo contrario. Bien, esquivó. Bien. Pasa, pasa, pasa. No, por qué es... Ok, ya mató Krilin. Esquiva, esquiva, esquiva. Ya mató Krilin. Esquivó. Ajá. Puta, le tengo que darle la madre al pendejo de Tenshinhan. ¡Ya! Bien, un crítico. Eso estuvo muy bien, muy bien. Súper bien. Súper, súper bien. Perfecto. Entonces, si todo sale colecto, voy a confiar en mi carta. No al otro pendejo que decide en esto. O sea, ¿sabes qué? No. Creo que esta será la mejor idea. Yo me curo... No, no me voy a curar. Voy a arriesgarlo. A la chingada. Ya. Estoy tanqueando, güey. Está bien. Yo no puedo hacer nada. Así que más le vale a Bellito aguantar el primer ataque. Ok. Au. Y matarlo ahorita. ¡Mátalo! Recuerda que Bellito en súper se sube de tensa. No en un trato. Ay, mames, güey. O sea, le faltaba nada y no lo mató. Se hubiera echado un crítico. Eso me dolió. Está doliendo. Está doliendo mucho. Ya. Este pendejo. Ok. Esquiva. Bien ahí. Bien ahí. Bien, 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 bien. Esquivaron los dos. Ajá. Los dos ataques de Yamcha los esquivaron. Uf. Eso y los dos migantes se transformaron bien. Es lo que quería. Ajá. Un adicional. Eh. Mediano, mediano. Puta madre, me queda nada de herida. Bueno, por lo menos entró Samas. ¿Estoneaste? Jiren. ¡Jiren! Güey. Échame la mano, brother. Mío, no estoneón. Yo creo que voy a tener. No, no, no. No puedo hacer nada. Esto va a ser así. Puta, voy a hacer un Dokkan. O sea, si aguanta Samas, esquivo el primero, güey. No. Si aguanta. ¡No! El super ataque. ¡No! Güey, me quedé a nada. A nada de hacerle un puto Dokkan, güey. Y que se muriera el otro pendejo. Hijo de su pinche madre, maldito Yamcha de mierda. Bien, esquivado. ¡Ah! Esquivo. Esquiva su super ataque, hijo de la gran puto. Ok. A nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga. Yo aún tengo chances. Yo aún tengo chances. Me vale más. Mata Yamcha. Pierda. Ah, estoy de malas. Estás de malas. ¡Echo estúpido, güey! Porque eso aventó su super ataque ahí. Si hubiera sido ataque normal, hubiera... Y ¿por qué no? ¡Ah! Si hubiera esquivado. Malditazo. Ok, y acá. No. ¡Casi! Iba a tener que ser así. Y ya no tenía items. Eso es horrible. O sea, te entiendo. ¡Ay, Dios mío! Pero como les dijimos... Es complicado. Este stage es muy complicado. Este stage más difícil que hay. Entonces, no se preocupen. Saldrá. Ok. El mío está prometedor. ¡Ish! ¡Ish! Entonces, veamos. Veamos, veamos, veamos. Krillin ya está. ¡Maldito Jiren! Si hubiera estoneado. Eso. Si ven, Zamasu no oscura. Y aparte, le da a Chaus. Bien. ¡Hale por el orto! No, es cierto. Y como da el explorador. ¿Usted qué piensa, muchachos? Se cae bien. Yo estoy, yo estoy. Ya voy a confesarlo. Un poco molesto. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero... Ok, bien. Pues bueno, así es esto, ¿no? A veces se pasan, a veces no. Pero cuando quedas así... Eso estoneo. Es muy pinche molesto. Pinche estoneo este cabrón. Entonces... Vaya. Hacer esto. Para acá. Este, para qué matos Chaus. Y este que tiene ventaja contra este vato. Vamos. ¡Vámonos! ¡Salimos! Uf, uf, uf. Y recontra. ¡Uf! De verdad. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tan horribles pasan, la verdad? ¿Tan molestas? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ves como si te juzgaran? ¿Qué pasó ahí? Ok. Chaus está muerto. Solo queda Tenshinhan. ¿Ya Tenshinhan? Ya mátalo, ¿no? Pues a eso voy, güey. Tiene un chingo de vida. Pinche, güey. Me faltaba el pendejo de Yamchi y le quedaba media vida, hijo de perra. Sí, sí, güey. Ahí está, ahí está. ¿Está? Ajá. Pues vas bien, ¿eh? Sin item a la verga, güey. Ahorita tres pinches superataques. Nah, pues es que este güey tanquea, tanquea y el otro tiene chance de esquivar, entonces... X, ¿no? Se puede. Me puedo dar el lujo de hacer este tipo de cosas ahorita. Sí. Y todavía tienes item, ¿no? Uno. Una Princess Snake. Justo. Esquiva. Muy bien. Tú muy bien. Él muy bien, ¿eh? Él, él muy bien. Uf. Cheryl Mocot se hace una patada en los huevos. Ok. En los testículos, sí. En los tanapes. En los tanapes. En los tanos. En los tanos. ¿Ustedes qué creen, chavos? Sí, nadie. Sí podría Ant-Man. En los tanapes. Midiéndose por su culo. Posiblemente. Bien, monohemborragia, ¿no? Ok. Le podría meter una bacteria ahí al intestino, güey. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea. Debo decirles que yo estoy muy emocionado por Endgame. Sí, ¿se logró? Sí, lo logré. Ah, muy bien. Yo no hablaré de Endgame. Este, nada más un poquito recapitulando, muchachos. La idea es Jiden. Que a veces estonea. Dos, tres veces mínimo a lo largo de toda la intentada. Sube Jito, que al alagüevo lo tienen que llevar. Tiene que hacer super, no ultra. Porque en super se sube la defensa y entonces tanquean mucho mejor los ataques. Ok. Y mi gato tiene que esquivar. O sea, es mucha, mucha suerte. Pero, como podrán ver, se puede. Ok. Sí, sí. Y bueno, muchachos. Pues, como siempre. Este video. Les haya gustado. Les haya disfrutado de este silencio que tuvimos. Perdón. Estos gritos y desesperación. Que son parte del juego. Y este. Pues, como siempre, chicos. Denle like. Suscríbanse al canal. Comenten y compartan. Por favor. En redes sociales. Para crecer la comunidad latina de Dokkan. Eso, eso. Y en redes sociales la creceremos más. En Instagram en particular. Subimos. Que ya vieron esa transición. Wale. Wale. Tom pro, güey. No, en Instagram. Sí. Pues, hacemos un poquito más de comunidad. Subimos contenido. Cuando subimos los nuevos videos. Entonces, chéquenlo, por favor. Sí, por favor. Y bueno, muchachos. Pues, como siempre. Ahorren piedras. A menos que haya un banner que no les gusta. Adiós.